¿Saben qué es la nitofilia? Nitofilia Nitofilia Albino, chiquito Es el placer por crear escenas irreales en la cabeza Ah Hacerte la cabeza Por ejemplo, a ver Hacerte el coco ¿Sobre pensar? Por ejemplo, que es algo con, no sé No, te imaginas escenas que no suceden Por ejemplo, cuando te peleas con gente Pero no te pelas en la vida Ah, yo lo estuve entonces Cuando viene tu novio a tu casa ¿Cómo te llamas? Te parece que todos sustituimos un poquito de eso Yo la tuve de pelearme Era muy paranoica Yo la tenía como paranoia Pero perseguida Me armaba escenas Porque voy a ir, me va a decir tal cosa Me voy a pelear, ¿entendés? Llegaba con la peor de la sonda, obviamente Pero era porque mi cabeza hacía eso ¿Cómo era? Pensaba que me iban a buscar Uy, Edith ahora me va a mirar Me miró raro Entonces ahora me hacía toda la cabeza Sí, sí Sí, no hay paz Tuve que luchar contra eso Sí, es un laburo Pero eso con todo ¿Vos me ves? Todo el tiempo No, no, en general no me hago esa historia ¿La cabeza? No, la verdad es que no Tanto de que sea No hacerme drama por anticipado Ni generar escenarios que no son los reales Claro Esperar que pasen las cosas No le das lugar Ni espero que no Yo me lo hago cuando voy escuchando música en el auto Me armo la película entera Con una canción Con la canción Claro Y te sentís como Como que está pasando todo La protagonista de la historia Pero me parece que tiene que ver con otra intensidad Eso es fantasear Eso es imaginar Me parece que esto es algo más power A mí hace poco me pasó Lo que pasa es que la nitofilia viene de la nictofilia Nictofilia La nictofilia es el fuerte sentimiento de bienestar durante la noche Y como en la noche vienen los pensamientos Claro Una cosa va atada de la mano a la otra Porque uno empieza como a lucubrar, ¿viste? Te deja dormir Por eso yo siempre digo que nunca hay que tomar decisiones importantes a la noche Eso me dijo Santi cuando yo lo conocí Nunca Nunca Yo pensé que no he enojado Cuando hablo de noche hablo de madrugada Yo, bueno, no es un bajón Pero había muerto Un amigo mío se había suicidado Y yo llegué a la radio Y Santi me dijo ¿Y qué van a hacer? Y yo le conté Y me dijo ¿Cuándo decidieron eso? Le digo ¿Es la madrugada? No No, me dijo Santi Nunca Nunca de noche Espera que se haga de día Que salga el sol Fíjate que cuando te come la noche, la madrugada Te come el coco Te come la cabeza, chicos Y nunca sale nada luminoso No Nunca La noche todo está mal Nada tiene solución En cambio la energía de la mañana El amanecer De la luz del día Es otra Después está todo por hacer Y es de día Escuchen La nictofilia es lo de la noche Es los sentimientos de bienestar durante la noche Gente nocturna Y la nictofilia Es el placer por crear escenas irreales en la cabeza En muchos diccionarios no la vas a encontrar Es un término relativamente nuevo Es un neologismo que apareció hace unos años nada más Y es gente, claro, que piensa, que siente, imagina y arma en la cabeza cosas que nunca existen Pero no es algo perturbador Y te termina, sí, te termina siendo en la cabeza Porque claro, estás todo el tiempo Todo el tiempo Yo tengo una amiga que dibuja ¿En el aire o no? No O en papel Hay mucha gente que dibuja en el aire, ¿viste? O escribe en el aire Sí, no, dibuja en papel Pero es patológica porque lo que ella dibuja cree que pasó Ah, no Ah, refleja sus pensamientos en los dibujos Que no ocurrieron Que no ocurrieron Médico ahí para la amiga No, sí, está con psiquiatra todo Claro, claro Pero es gracioso, dibuja maravillosamente bien Es que te rellena Y entonces Y entonces Un médico para la nena Un problema, claro De verdad es una mala persona Escuchen esto porque Claro, el pensamiento cuando pasa a ser rumiante Cuando Claro, ese es el tema Te empieza a perseguir Te perturba Cuando te perturba Se puede transformar En un trastorno psicológico A mí me pasó hace poco Vieron que hay mucha gente que piensa o arma una escena siempre con lo mismo Lo que decía Marcela No, yo lo que hago, por ejemplo A ver, ¿para qué le pasó a vos? No, a mí me pasó hace poco que una compañera de laburo de América Con un sueño erótico con vos No, no, me habían dicho que esa persona había hablado muy mal de mí Que había dicho Ay, se supo Que eran dos o tres cosas Uy, ya dije a los chicos de maquillaje que no hablaran Che Eh, qué buchón Y yo me hice la cabeza y le digo No, yo tengo la mejor con esa persona Voy, la voy a encarar, voy a hablar Y yo digo Si te digo esto, me va a decir esto Me va Y cuando llego Nada que ver Y yo había pensado Doscientos mil cosas Bueno, tuviste lo mismo que yo tenía Y después llegué y dije No, ¿sabes qué? Eso pasa Pero pará, ¿pero había hablado mal de vos o no? Sí, un poquito Ella me dijo, claro que no Que nada que ver Que lo que me dijeron Estaba distorsionada por la realidad Y bueno Igual hay mucha gente Que no va al teléfono descompuesto Sí, también También Te la habrán agrandado Algo dijo Marcela pasa y casi se cae Yo después le cuento a uno Che, Marcela Una boluda casi se cae Una pavada al pasar Y el otro le dice ¿Sabés qué dijo? Que eras una boluda No, claro Claro, de una pavada Se puede armar un teléfono descompuesto Con algo gigante Por eso no hay que aceptar chimentos Y cuando hay mala leche más todavía No, por eso hay que aclarar las cosas Hay que hablarlas Si no te llenas de mierda Entonces cuando vos tenés quilombo con alguien Por alguna pavada Sí Tenés que decirle A mí me pasa esto, hablemos Y no hay que llevar y traer Por eso fui porque aparte Tengo buena onda con esa persona Hay gente que lleva y trae mucho también Ay, sí Horrible Que te vayan con el cuento Sabés que sí Hay que frenar a la gente que trae chismes Decirle, mira mamita Todo muy lindo Pero anda a tu casa A mí no me gusta cuando me dicen Bueno, me voy a casa Sabes lo que dijeron de vos Sabes lo que dijeron de vos No, pero eso es un grupo de trabajo, Marcela No, pero es terrible Eso sí, sí Eso también hay que dominarlo Y mucha gente Para hacerte pisar el palito Para hacerte caer en la trampa Te moja la oreja Te moja la oreja Sí Bueno Bueno, la nitofilia Es hacer referencia Hacer referencia Al placer de crear escenas Todo el tiempo en la cabeza Pero escenas irreales Claro Con cualquier motivo Mientras sean cosas que no pasan de ahí De una imagen que se te viene No pasa nada Es famoso, no te hagas la cabeza Claro, el tema es cuando esto te empieza A dominar y a perturbar Claro Pero lo que está diciendo vos es Le da placer a esa persona Claro Empezar a armar Al otro, sí Claro Obvio, sí ¿Entendés? El tema es cuando no puede parar No puede parar Pero a veces es lindo jugar con la cabeza Depende, claro, con qué situación Claro Hay momentos lindos para hacerte la cabeza Claro Igual si es algo rumiante Para mí no A mí me gusta practicar cosas que voy a hacer Por ejemplo Bañarte Claro Lavar los platos Por ejemplo, ¿qué practicas? Practicas que vas al teatro Por él el fin de semana Me voy a encontrar Marrera Y te quiero contar algo Ah, y vas haciendo la escena Voy pensando cómo te lo voy a decir Entonces puedo practicarlo ¿Me entendés? Nunca nos defrauda Siempre por más No, es lo que ella tiene Porque me voy en el auto y practico Mira, Santiago Tal cosa Y voy practicando lo que voy a decir Por ejemplo Después digo otra cosa Pero me gusta practicarlo Hay gente que habla de voz alta ¿Viste? A mí me encanta hablar de voz alta Dice que es bueno eso Sola, sí Sí, me gusta Y de repente me miro al espejo Y digo, escúchame ¿A vos te parece tal cosa? ¿Entendés? Y lo practico Sí Practico lo que voy a decir ¿Cómo? Escúchame, le dice al espejo A ella misma le dice Me lo digo Estoy practicando Como lo voy a decir Escúchame, Marcela Vos pensás Tal cosa Vos pensás que a mí me va a salir Vamos a ir a la final de Gran Hermano Vamos a ir el domingo Claro Y a vos te parece que vayamos vos con tu hijo Y yo con mi hija Y así se conoce O sea, practico Sí Practico lo que voy a decir Así se encuentra en el domingo